hola amigos bienvenidos a un programa más de este vídeo podcast yo soy su amiga elizabeth y esta vez vamos a comer un rico chile atole acompáñenme el chile atole puede referirse a dos clases de bebidas mexicanas el más antiguo es la preparación típica de chocolate entre los mexicanos prehispánicos que consiste en tostar y moler granos de cacao para obtener pasta de chocolate la cual se agrega a un atole este se condimentaba con chile vainilla y a veces se endulza con miel de abeja se tomaba como bebida Hernán Cortés en sus cartas de relación lo distinguía como una bebida muy energética por su sabor amargo y picante los europeos no lo aceptaron lo que indujo a la creación del champurrado en su aceptación más común el chile atole se refiere a un moderno platillo de méxico que es básicamente un atole de maíz salado en lugar de dulce condimentado con otros ingredientes y consumido como sopa en su aceptación más común el chile atole se refiere a un moderno platillo de méxico que es básicamente un atole de maíz salado en lugar de dulce condimentado con otros ingredientes y consumido como sopa los ingredientes para un rico chile atole son elotes tiernos masa sal al gusto agua hojas de chayote hojas de calabaza ramas de pasote y chiles serranos al gusto la preparación es muy fácil en una olla de preferencia de barro se disuelve en el agua unas tres cuartas partes de la masa hasta desbaratarla por completo y ya que se tiene la consistencia de atole se cuela para eliminar los grumos se pone al fuego y se calienta de 30 a 40 minutos sin dejar de mover con una pala de madera si está muy espeso se le agrega más agua se prueba para rectificar si ya se coció y se añade sal al gusto una vez cocida la mezcla se le incorporan los granos de elote y se continúa moviendo aparte se licúan las hojas previamente lavadas y los chiles serranos con un poco de agua el secreto de este chile atole es apagar el fuego verter la mezcla verde licuada y dejar reposar de esta manera se conserva el verde intenso sino de lo contrario quedará pálido y de un verde distinto los lugares donde vamos a comer este rico chile atole es primero en un pueblo que se llama nanacamilpa que está en el estado de claxcala y los otros dos puestos son de san martín texmeluca que es en el mercado este platillo es originario de la porción central oriental del país y se le encuentra con mayor facilidad en los estados de puebla claxcala veracruz morelos y oaxaca a este chile atole se puede incluir algún cárnico por lo general puede ser aves como pollo guajolote a veces llevan queso en la región de orizaba suelen prepararse chile atole rojo con camarón o jaiba y el verde conchito que es un tipo de carne seca y salada de chivo en los tres puestos a los que fui les ponen queso mayonesa limón y chile piquín los tres tenían un sabor diferente pero si picaban bastante y sabían mucho a masa pero no a masa cruda sino a masa cocida tenían un sabor muy agradable y el lapazote aromatizaba muy bien el chile atole en uno de los lugares como ya era lo último me lo dieron un poco frío y si tenía un sabor pues no tan agradable parecía más grasoso pero en los otros dos lugares me lo dieron prácticamente hirviendo y sabía muy rico